Putia El niño esta aqui por chacato Ya ves A los lados Es frenar a mis labros Mira, me ha requemado los dedos 1, 2 Si, si, vamos tirando Cabeza por Chica Oh Maestro mierda ¿Dónde va? Matando la mierda SON LAS CÁMARAS Si no, te quedo sin duda Venga, ven, venga Venga, mira lo que te he pedido Si no, te quedo en tres pa' una Las cámaras, ¿sabes lo vas a hacer? Oye, lo haré ¡Suscríbete al canal!